Que felicite a los organizadores por esta iniciativa, siendo que considero que iniciativas como esta son las que nos permiten como sector ir definiendo y sentando las bases para dar respuesta adecuada a la nueva economía circular, a una economía diversificada y a una economía basada en el uso eficiente de los recursos naturales. Tenemos una nueva economía, un nuevo escenario que se nos plantea y que creo que el sector forestal tiene y debe jugar un papel fundamental y, como no, en las instituciones como la mía, en las que representamos a las empresas, pues también tenemos un reto fundamental y es darle a nuestras empresas, a nuestros negocios, las herramientas o los mecanismos necesarios para conseguir que en este escenario económico puedan ser empresas más competitivas, más eficientes y mejor posicionadas. Y, por supuesto, bueno, agradecer a la organización que hayan contado con Confedera Galicia para estar hoy aquí y poderles dar nuestro punto de vista desde la industria de la madera en Galicia. Pero, si me permiten, antes de entrar de lleno en los datos de mi región, me gustaría hacer de una manera muy breve y muy sintética un análisis general de cómo vemos, casi allí en el fin de la tierra, cómo vemos el contexto internacional. Bueno, pues en términos generales, las ideas, los mensajes, la información que nos llega nos dice que la madera es una materia prima clave para el crecimiento económico europeo. Es un material natural, renovable, sostenible y a lo largo de todo su ciclo de vida se puede utilizar, reutilizar y reciclar. Por lo tanto, es una materia prima fundamental para impulsar, pues en estos escenarios de economía verde, un crecimiento económico sostenible y la generación, el mantenimiento de nuevos, de consolidar los puestos de trabajo y de generar nuevos puestos. En el año 2010, la FEIWA, en su hoja de ruta, establecía y nos daba un cierto alegría, diciéndonos que si fuéramos capaces de incrementar… ¿Tengo que hablar más? Bien. Perdón, ¿se me ha escuchado? Bien. Nos decía ya en el año 2010 la FEIWA que si fuéramos capaces de incrementar el consumo de madera en Europa en un 4%, generaríamos unos 80.000 nuevos puestos de trabajo, incrementaríamos la contribución a la economía en más de 2.300 millones de euros y seríamos capaces de fijar, de secuestrar de la atmósfera, pues el equivalente al 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, almacenaríamos más de 150 millones de toneladas. Pero también nos apuntaban otros datos y nos decían que la madera va a ser un bien escaso en Europa. Los estudios en el año 2010, elaborados por la Comisión Europea, establecían con diferentes escenarios de oferta y de demanda que en el año 2030 el déficit de madera en Europa estaría rondando los 300 millones de euros. Un escenario que, lamentablemente, tengo que decir, al menos a Galicia ya nos ha llegado la información, que hay escenarios, hay países centroeuropeos y hay sectores de la industria de transformación de la madera que empiezan a notar ya esa escasez en el recurso. ¿Y esto a qué es debido? Bueno, pues por una parte es debido a que hay un crecimiento en la demanda de los principales productos forestales, principalmente de primera transformación, en los denominados madera en rollo, madera serrada, tableros, pasta de papel. Desde el inicio de la crisis, en el 2015, se consiguió, pues que, o se ha percibido, que el comercio mundial ha crecido de manera significativa, alcanzando cifras generales de 255 millones de dólares. Esto supone un 3% en relación a los años anteriores. ¿A qué es debido al crecimiento internacional en el consumo de la madera? Bueno, pues principalmente a nuevos jugadores que empiezan en el partido, como es, por ejemplo, todos los países de Asia-Pacífico. Y ahí destaca de manera fundamental China, que es hoy por hoy ya una potencia tanto en producción como en consumo de madera, en los diferentes eslabones de la cadena. Pero es que, aparte del incremento de la demanda de los productos adicionales de la industria de la madera, pues entran nuevos usos, nuevos jugadores, nuevos usuarios que compiten por el mismo recurso. Por una parte tenemos los usos energéticos. La madera es, a día de hoy, la principal fuente de energía renovable. Pero es que, además, en este escenario de bioeconomía que nos tiene hoy aquí, pues empiezan ya también a haber consumidores para desarrollar biomateriales, los bioplásticos, las fibras naturales. Pero es que, además, también la industria tradicional de transformación de la madera, pues hemos hecho afuestas importantes por innovar y desarrollar nuevos productos. Y ahora mismo, pues hay también un creciente demanda para fabricación, pues, por ejemplo, de contralaminados, maderas modificadas, productos de alta calidad. La industria tradicional de la madera ha sido capaz de mejorar características de la propia madera en sí misma, de la propia materia prima, características que le ha permitido alcanzar nuevos nichos de mercado, porque ha mejorado desde su estructura, su estabilidad, sus características estéticas, etc. Bueno, pues con este escenario, en el año 2010, organizamos una jornada en Galicia y tuvimos la suerte de que pudimos contar con uno de los mayores expertos de comercio internacional, que es Jean-Permarides Kloss. Y allí nos dejaba frases y nos anticipaba ya el futuro, quizás un poco incierto, que se nos avecina. Nos decía ya que las plantaciones representan alrededor del 30% del suministro global de la madera en rollo y en el 2050 representarán más del 50%. Recuerden que eso nos lo decían ya en el año 2010. Y las masas forestales en Galicia y en cualquier lugar del mundo son un recurso para la industria y una sólida inversión para el futuro. La única conclusión que podemos extraer es que aquellos territorios capaces de suministrar madera van a jugar un papel fundamental en la economía verde. ¿Y esto se está percibiendo ya a nivel global? Pues nosotros creemos que sí, porque los bosques del mundo están cambiando. Si bien es cierto que la superficie forestal neta global está disminuyendo, también es cierto que en las zonas templadas y boreales hay más de 60 territorios, 60 países, que están haciendo apuestas incondicionales por incrementar su superficie forestal. Y esto lo que hace es que cambie el panorama o cambie el escenario de los bosques. La principal referencia es que actualmente el 93% de los bosques son bosques naturales y un 7% son plantaciones. Eso podría ser mucho o poco, pero si lo miramos en perspectiva, tenemos que decir que en los últimos 25 años la superficie forestal plantada en el planeta Tierra se ha incrementado un 3%, una cifra creo que es lo suficientemente significativa para tomarla en consideración. Bueno, pues con este escenario general, con este contexto global, pues ¿cómo estamos en Galicia? Bien, pues deberíamos que el monte en Galicia no ha cambiado significativamente en los últimos años. En Galicia tenemos 3 millones de hectáreas, que es nuestra superficie total, de las cuales 2 millones, es decir, un 70%, es superficie arbolada, de la cual tenemos plantadas, es decir, existen masas forestales en 1.400.000 y tenemos 600.000 improductivas. Tenemos una de las mayores, en porcentaje, una de las mayores superficies infrautilizadas de toda Europa. Eso tenemos que verlo desde la perspectiva de que tenemos todavía recorrido para seguir incrementando y generando recurso a los mercados. ¿Cómo está posicionado Galicia en el contexto nacional? Bueno, pues lo siento por otras comunidades, pero creo que todo el mundo coincidiera que somos el motor español, el motor forestal para la economía de España. Perdón, me lia. Somos el motor para el sector español de la madera. Solamente tenemos el 7% de la superficie forestal y, sin embargo, somos capaces de poner en el mercado el 50% de la madera que se corta en España. Y si hablamos del papel que pueden jugar las industrias de transformación, pues en toda la primera transformación de la madera estamos o aportamos entre el 30% y el 45% de la producción nacional. Si bien es cierto que en la segunda transformación es donde tenemos que hacer los deberes porque solamente somos capaces de aportar un 8%. Y también, si hacemos una perspectiva o una comparativa con las otras comunidades autónomas, en cuanto al balance de comercio exterior, pues también tenemos que decir que estamos en el podio. Estamos actualmente en la tercera posición por detrás de Cataluña y de Valencia. En Galicia, la aportación o la contribución a la economía que viene derivada de la exportación se quantifica en 578 millones de euros. Aquí es importante decir que no estamos considerando, incorporando esta cifra, lo procedente o el negocio que nos aporta la pasta de papel. Si lo sumásemos, alcanzaríamos los 768 millones de euros. Pero permítanme bajar un poquito más al terreno. ¿Cómo se percibe el sector forestal en Galicia? Bueno, pues sin lugar a dudas somos un sector estratégico, somos un sector muy vinculado a las economías locales y somos la caja de ahorros de los gallegos. Actualmente, en Galicia, hay más de 80.000 familias que venden anualmente madera y la ponen a disposición de las industrias de transformación. Gracias a este comercio, las familias perciben en torno a unos 300 millones de euros. Si me permiten, les pediría que mirasen la evolución del número de propietarios y vemos que desde el 2011, en el cual se estaba consolidado en torno a unos 47.000 los permisos de corta que se tramitaban, hemos evolucionado en cinco años hasta 81.000. Esto es la confirmación o la constatación pública de que el monte en Galicia es la caja de ahorros. Porque si bien se ha incrementado de manera muy significativa el número de cortas, el volumen total de madera cortada no se ha visto incrementado en la misma proporción. Y ello porque las familias en Galicia recurrimos a la venta de madera para afrontar situaciones de crisis o cuando vienen gastos sobrevenidos y tenemos que recurrir a nuestra particular caja o fondo de inversiones, como es el monte. Para que se hagan una idea de lo que representan 81.000 cortas de madera, pues cada uno de los puntos que ven ahí en el mapa de Galicia representa un aprovechamiento forestal. Creo que ya la imagen de por sí es lo suficientemente significativa para hacernos una idea de la aportación al medio rural de nuestro sector. Bueno, decíamos que 80.000 familias cortan madera y gracias a ello los rematantes cortan en torno a 8 millones de metros cúbicos al año. El volumen total de cortas con destino industrial, me gusta siempre indicarlo, porque aquí no estamos considerando ni las entradas y salidas que puede haber entre nuestra comunidad y otras comunidades españolas o incluso Portugal, con el cual tenemos un flujo de negocio muy importante, ni estamos considerando la madera que se corta para autoconsumo o para leñas y abastecimiento propio. Como decía, el volumen total de cortas en Galicia ronda los 8 millones, el último dato oficial es de 8,25 millones de metros cúbicos y, como pueden apreciar también, la evolución de las cortas de madera se ve que hay un incremento en todas las especies forestales y el eucalipto es hoy por hoy la principal especie maderable de nuestra comunidad, contribuyendo a más del 50% del volumen total. Bueno, a partir de estas cortas de madera, pues entra en juego la industria de transformación y empieza a generar valor añadido. Las actividades denominadas de primera transformación, es decir, de aprovechamiento forestal, aserraderos, tableros, pasta de papel, aportan a la economía gallega 1.555 millones de euros. Si lo analizamos pormenorizadamente por sus sectores, tenemos que decir que los rematantes, es decir, el eslabón entre el propietario y la industria de transformación aporta 424 millones de euros. Los aserraderos aportan 306 millones, lo cual ha supuesto en ambos escenarios un incremento significativo a tomar en consideración en relación a los últimos años, porque además consolida la salida de la crisis de la industria de primera transformación en Galicia. ¿A qué ha sido debido a que podemos agradecer el buen funcionamiento de estos dos subsectores? Bueno, pues los rematantes viene claramente derivado de una mayor actividad, de una mayor demanda que ya percibimos de demanda de madera y el aserradero viene motivado porque, aunque ha habido sectores vinculados a la construcción o sectores que aún mantienen una cierta atonía en la situación de crisis o tras la situación de crisis, hay otros que están funcionando muy bien y que les está permitiendo a los aserraderos gallegos afrontar el futuro con ciertas garantías, como son sectores del envase, del embalaje y mobiliario exterior. Si seguimos avanzando en la cadena de transformación, pues llegaremos a los tableros y a la pasta de papel.